Anteriormente, en la sabrosa historia de Serena, Ash al quedarse a solas con ella, intentó sacarse una duda de encima. ¿Tú crees que la gente cambia cuando se desan? Tendremos que averiguarlo nosotros. Pero luego ella misma se saboteó, porque al llevar a la mostaza a ver una presentación, este terminó muy encantado con Aria. Sí que es una lindura. Antes de comenzar el vídeo, no olvides dejar tu like and rock. Y recuerda que ya está activada la opción de miembros del canal, con el cual accedes a diversos beneficios, añadirnos como amigos en Pokémon GO y a estos bellos stickers que puedes usar en los comentarios. Y bueno, ahora sí, empecemos. Era un día de verano en la región de Kalos, donde todos se sentaron a comer los ricos platos de Serena, excepto Clemon que por no regalarle la medalla de su gimnasio al mostaza, le dieron una taza vacía. ¡Híjole! Y para acabar de llenarles la panza, Serena les quiso invitar poquelitos, pero no había nada en la cesta. ¡Pero ya ha pasado! Y al ver que esta le quería echar toda la culpa a Chespin, Clemon sale a defenderlo, diciéndole a Serena que nadie robaría su comida barata. ¡Barata su ropa! Sin embargo, igual Pacham fue al ataque con todo contra Chespin. ¡Pero ya! Y a pesar de que Serena y Clemon se asustaron al verlo actuar tan violentamente, ¡Se está volviendo salvaje! El mostaza solo quería pelea. ¡Pártale su mandarina en gajos! Pero entonces, después de que Chespin cediera sus autonalgadas mañaneras, cosa que aprendió al ver a Clemon hacerlo siempre, este huyó siendo perseguido por Pacham, y luego de estar perdidos un rato por el bosque, le terminaron golpeando un Farfetch'd allí donde duele. Entonces allí descubrieron que este Pokémon le pertenecía a Nini, la cual después de exigirles que se disculpen, le dice a Serena muy emocionada, que ella también iba a participar en el National Competition of Artist Pokémon. ¿Para qué cosa de quién? Así luego de que Nini se pasara de amigable con Serena, cuando esta le preguntó qué labial se estaba poniendo, ¿Sabor cereza? ¿Quieres probar? Y de que la mapita se sintiera confundida con respecto a Farfetch'd, ya que este llevaba 10 minutos haciendo este movimiento frente a ella. ¿Por qué me excita tanto? Empezó la curiosa presentación de Nini. Hazlo girar siempre de ese modo, y así le di quit, deberás gritar. De esta manera luego de que Nini botara una lágrima, porque su rodilla volvió a sonar en medio de su espectáculo. ¡No! Esta le preguntó a Serena, ¿Cuál era su más sincera opinión acerca de la coreografía que les acababa de enseñar? ¿Hay algo que creen que deba mejorar? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Y luego le cierra el hocico al mostaza porque no le había pedido su opinión. ¡Váyate niño! Con ello Serena se decidió, ahora sí, hacer su primera coreografía para el concurso, donde por no haber comido nada en el desayuno por culpa de Chespin, Bachchan empezó a sufrir las consecuencias por el esfuerzo que estaba haciendo. ¡Ya no siento mis piernas! Así que el consejo del día es que desayunen todos los días sin falta. ¡Chuquetes! Así al terminar su primer ensayo, los amigos de Serena empezaron a criticar muy fuertemente los movimientos de Bachchan en escena. ¡Es basura! Yo diría que sí. Y luego de ello, estos son alcanzados en el medio del bosque por estos muy curiosos personajes, los cuales les dijeron que habían estado observando sus ensayos de presentación para el concurso, y se habían dado cuenta que las dos eran unas basuras sin talento. ¿Por qué lo dice tan brusco? Así que les proponen a las dos un entrenamiento cargo de Jessy Lee, mejor conocida en el mundo del espectáculo como la... ¡Vieja sabrosa! Sin embargo, cuando las cosas parecían ir súper bien, descubrieron que estos en realidad eran... ¡Tenico, roguen, son problemas, son problemas! Y entonces, luego de que le partieran su mandarina en gajos a Fennekin, comenzó la pelea. ¡Chíngatelo! Así una vez pasado este asunto, estos llegaron a un pequeño pueblo donde enseñaban a montar, y Serena para ganar algunos puntos con el mostaza, fue rápidamente, a comprarle un helado de su sabor favorito. ¡Mmm, merengue! Sin embargo, no hay tiempo para un merengazo, porque justo en ese momento, aparece su mamá delante de ellos, haciendo sudar frío a Serena, porque ésta le había dicho que ya había abandonado al perdedor de ligas, y se había ido con un verdadero entrenador coleccionista de megapiedras. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Tengo que decir una mentira ya! Allí la mamá de Serena que se había enterado que Ash, había conseguido montar un Reinhold, sin antes haber practicado con alguno de esos pequeños cachudos de acá. Le preguntó al mostaza cómo lo había conseguido. ¡Tú ves fe! Y luego este muy coqueto le dijo, que quería que le diera unas clases más, para ver si ella era tan buena maestra de montar, al igual que Serena. Con ello todos tuvieron una bella tarde de entrenamiento con los Skidu, donde Ash se burlaba mucho de Clemon, al verlo llorar, y hacer berrinche cada vez que se caía del Pokémon. ¡A mí se me hace que eres marica! Y luego de que la mamá de Serena viera cómo ya lo tenía al mostaza, comiendo de su mano literalmente, ésta muy seriamente le dijo, si no te aseguras esos terrenos en Pueblo Paleta al final de tu viaje, ¡Te vas al demonio! Días después, ésta llegó al primer espectáculo donde iba a participar, donde también llegó, la ex de Giovanni que acababa de terminar con él. ¡Por bedorro! Allí Serena y Shona se encontraron para dejar su like en este vídeo, como espero que tú también lo hagas en este momento, para que el lomito naranja no le lance rocas al escenario, mientras Serena hace su presentación. Mientras las chicas se listaban, el presentador informaba al público del evento, lo valiosa que era la llave que le darían a la ganadora. ¡Es más valiosa que el mismo Pikachu! Dijo también, que estaban a punto de descalificar a una chica con su Fennekin, porque entre bastidores no dejaba de hablar de un chico y su Pikachu. ¡Rayos! ¡Le gusto a la loca! Y en la primera ronda salió finalmente vencedora la amiga y rival de Serena, a la cual el presentador bautizó como Shona la cabezona. ¡Es el mejor nombre de la vida! De esta manera finalmente llegó el turno de la ronda donde salió Serena, y todo marchaba perfectamente bien. Sin embargo Fennekin que no podía ocultar su nerviosismo, ¡No llores, no llores, no llores, no llores! termina resbalando, y entonces los sueños de Serena finalmente mueren. Así esta se salió muy triste del lugar, después de ver ganar a Shona su primera llave, ya que esto se sumaba a otra de la larga lista de cosas que había hecho mal. ¡Porque no puedo hacer nada bien! Y luego de que se le pasara la mano con el corte, esta fue muy emocionada a mostrarle su nuevo look a sus amigos, que le importó poco o nada al mostaza. ¿Eso significa que no pediremos pizza? Con ello días después, mientras Ash tenía una genial batalla donde le dio tan duro al trico de Sawyer, que este no pudo soportar los golpes. Serena y Bonnie fueron llevadas donde Valerie, la cual esquivó olímpicamente la pregunta de Serena sobre cómo hizo ese vestido. Un hechicero lo hizo. Y luego de mandar a volar a Bonnie cuando le pidió que se casara con su hermano, ¡SÁCATE CHAMACA! mandó a las chicas al escenario, despertando así los celos de Sawyer. ¡Viajas con un líder de gimnasio y con modelos! ¡Qué envidia te tengo! ¡SOY BÁRBARO! ¡Manito arriba si tú también tienes celos en mostaza! Pero Ash, que no perdía el tiempo, le dijo a Serena que si luego del desfile se le hacía muy complicado sacarse el kimono, él le podía dar una mano y algo más. ¡Peter Parker! Así la aventura continuó. Y antes de entrar al siguiente concurso, se encontró con su rival Miet, la cual se burló de la mapita al escuchar que esta le dijo que el lazo que llevaba en su cuello era un regalo que Ash le dio hace muchos años con mucho cariño. ¡Aquí te tengo tu cariñito! Por lo cual, al ver tanta intensidad entre ellas dos, el mostaza una vez dentro del auditorio no podía ocultar su emoción por lo que estaba a punto de pasar. ¡Esto va a ser épico, papus! Y comenzó así la presentación de nuestra mapita favorita. Con ello, todo estaba listo para conocer a la ganadora. Y a pesar de que el mostaza por despistado votó por la chica incorrecta, la mapita finalmente consiguió ganar su primera llave de la princesa, aunque esta era la que tenía el diseño más feo de las tres. De esta manera, luego de tener una más o menos cita con Ash, donde este se llevó la sorpresa de su vida al mirar a Serena en un ángulo muy bajo. Y de capturar a un Eevee solo para que sea publicidad en el anime. ¡En qué demencia! Serena llegó finalmente a la exhibición de clase maestra, donde la cosa se puso más épica aún. Porque justo antes de entrar al castillo... Allí, mientras más se acercaba la hora de la presentación, la cosa se ponía caliente. No, no, no tan caliente. Se ponía caliente porque era el momento de brillar de la mapita. Y a pesar de que horas antes, Ash le había dicho que no iba a poder asistir, porque ya había hecho planes con la gentita sabrosa del Newpy. No puedo, tengo fútbol. Este asistió al evento con el optimismo hasta arriba para apoyar a la waifu. ¡Es la fe lo más lindo de la vida! De esta manera, fueron pasando las horas y múltiples participantes pasaron dando lo mejor de sí en el escenario. Sin embargo, todas entraron en tensión cuando de pronto apareció Aria en el evento. Sí que es una lindura. ¡No! Y con ello llegó el momento de la presentación de Serena. Así esta recolectó los likes necesarios para pasar a la siguiente fase, donde justo cuando todo estaba saliendo perfecto, Silvion intentó sabotear a Serena, lanzándola lejos en el último segundo. ¡Te voy a romper la cara! Con ello, luego de que descubrimos de dónde Serena aprendió el truco del final de temporada y de que la mapita le callara el hocico a la señora con nombre de equipo de fútbol, porque fue hasta su cuarto para desconcentrarla. Diciéndole que había visto a Ash subiendo una limosina con Aria. ¡Cállese señora! Serena salió, ahora sí, a dar su espectáculo final. Sin embargo, para su mala suerte, esta votación estaba más arreglada que la Copa América, así que terminó perdiendo por una gran diferencia de votos. Y Clemon le dijo a Ash que por lo que había visto a lo largo de estos meses, esta no sería la única que pierda un torneo. ¿Te crees muy gracioso? Y así finalmente, luego de que Ash sudara frío porque Palermo le dijo a Serena que la iba a enviar a Joen a conocer a una chica llamada May y de Kelmostaza. Después del tremendo beso que le mandó Serena le hiciera una confesión de último momento, Serena continuó sus sueños bien lejos de Kalos, dejando a la inservible de Pacham abandonado en el avión. ¡Aroba! No olvides dejar tu like and rock y de seguir a la cuenta de Instagram del canal que cuando lleguemos a 7000 seguidores haré un video de preguntas y respuestas aquí en YouTube. Así también, un saludo enorme a los miembros de YouTube, a los lomitos naranjas y a los lomitos legendarios. Muchas gracias por el apoyo. Así también, hace poco subí la primera parte de la sabrosa historia de Serena en Kalos. Si quieres ver el video, estoy dejando el link en la descripción y en una nota aquí arriba. Yo soy YoYo, esto ha sido todo por hoy y el que no deja su like ha mordido el cebo. ¡Gracias!